Hector Soberón, uno de los galanes de la pantalla chica de la década de los 90 y principios del 2000. El actor, al verse desempleado, y con muy pocas oportunidades laborales en el campo de la actuación, decidió probar suerte como conductor de Uber, pero la experiencia no fue de su agrado. Y dejó de laborar para la empresa de transporte. En una entrevista Hector Soberón dijo haber dejado de lado el ego, y realiza con empeño su nuevo empleo. Pero, no descarta regresar a la televisión si se presenta algún proyecto. Hector Soberón participó en telenovelas como, María la del barrio, Para toda la vida, Siempre tuya, Acapulco, como en el cine. Además, realizó algunas películas, entre ellas, Mea culpa, y, Cuentos y Nadas, lee más del Sol de Zacatecas. Celebridades Chava Iglesias llega al mundo de la moda. Celebridades Gran Sur se metió a la cantina y velo. ¿Qué resultó? Celebridades Andrea Bocelli y Ed Sheeran estrenan simpático video.